Atención, los videos que a continuación ustedes conocerán son exclusivos de séptimo día. Son de cinco cámaras del parqueadero y la discoteca del norte de Bogotá donde se encontraron Ana María Castro. Paul Naranjo, Mateo Reyes y Julián Ortegón. Videos desde las 9 y 37 de la noche hasta la 1 y 26 de la mañana cuando se marchan en la camioneta. A Mateo la estaba subiendo al carro, Paula le dijo a él, pum, se me responde por ella donde le pase algo. Pero eso no es todo. También les enseñaremos los videos de la calle 80 con carrera 69, es decir, el sitio donde Ana María falleció. Son cruciales por la información que allí está contenida y podrían explicar por qué Mateo Reyes no es buscado por la fiscalía. Además, al final del programa conocerán fotos inéditas de la necropsia que arrojarán datos relevantes y novedosos para ayudar a esclarecer este caso. Doctor Angulo, hace ocho días usted sostuvo en este programa que Ana María fue lanzada de un vehículo. ¿Usted se retracta o se ratifica en su hipótesis? Buenas. El pasado domingo les contamos sobre la extraña y trágica muerte de Ana María Castro Romero. Les presentamos a los tres jóvenes que la vieron con vida por última vez luego de una noche de rumba. La angustia de su familia es evidente, pues hay dudas en la investigación. Conocieron la necropsia de la joven en exclusiva. Esta necropsia llevó a la conclusión de parte de un reconocido perito forense que Ana María fue lanzada desde un vehículo. Nuestra historia despertó gran interés en la opinión pública y de prácticamente todos los medios de comunicación nacionales. Pues bien, esta noche, Diego Guauque trae nuevos elementos relevantes y exclusivos que buscan esclarecer la pregunta que muchos en Colombia nos hacemos. ¿Cómo murió Ana María Castro? Esta noche conocerán videos inéditos de cinco cámaras de seguridad que grabaron los movimientos de la joven horas antes de su muerte. Pero más importante, ¿con quién estaba? Así comienza esta segunda entrega de Diego Guauque, Verdad Oculta. A las 9 y 37 de la noche del miércoles 4 de marzo de 2020, Paul Naranjo llega en su camioneta a Plaza México. Enseguida aparece Ana María desde la parte izquierda de la pantalla. Estaba en ese sitio porque compartía con unos amigos en un bar de la zona. Luce tenis, lleno oscuro y chaleco claro. Se acerca a la camioneta negra marca Kia y de placas FPS-598. Eso es a las 9 y 38 de la noche. Unos segundos después, Paul desciende del vehículo. Revisa algo. Y llega a los brazos de la joven de 21 años. Son imágenes exclusivas. Conversan un rato y luego retornan al abrazo. Ahora son las 9 y 39 de ese miércoles. Retoman la charla durante cuatro minutos más. En ese momento no aparecen Julián Ortegón, el amigo de Paul, ni Mateo Reyes. Las 9 y 43 se vuelven a abrazar. Y luego se retiran del parqueadero. El pasado domingo observaron la entrevista que le hicimos a Paul Naranjo, precisamente en este lugar. Hoy Paul es buscado por la fiscalía. Así respondió sobre ese momento. Yo le hablé a ella y me dijo que se encontraba aquí en la zona 116. Entonces me dijo que llegara. Entonces yo llegué en eso de más o menos como a las 9 y media, faltando un cuarto para las 10. Y me estacioné en esta parte. ¿Qué carro tiene usted? Una Kia Sportage. ¿Una camioneta? Una camioneta. ¿De qué color? Negra. Entonces usted parqueó acá. Yo me parqueé ahí. ¿Y se encontró con Ana María? Con Ana María. Yo le escribí a ella. Ella salió de Plaza MX. Ahí estuvimos y ella estaba ahí con sus amigos. Y estuvimos aquí un rato hablando. ¿Pero entraron a la... No, inmediatamente no entramos. Ahí estuvimos hablando un rato. Yo le dije a ella que yo no había comido nada, que sí me acompañaba a comer algo. Y fuimos a un restaurante de aquí a la vuelta. Sí. Estuvimos ahí hablando. ¿De su amigo el restaurante de Julián? Sí, donde estaba trabajando Julián. Pedimos la carta. Ella me dijo que no quería comer porque ya había comido algo y pues que estaba de afán porque estaba con el grupo de amigos. Entonces ella se fue. Yo duré ahí como media hora. Estuve hablando con Julián. Y Ana María empezó a escribirme. Que dónde estaba, que qué iba a hacer, que por favor la acompañara. Mientras tanto, más al norte de Bogotá, en el barrio Mazurén, Nidia Castro Romero comenzaba a angustiarse porque su hija había salido a las 4 y 30 de la tarde y aún no regresaba. Ana, acuérdate que mañana tienes que madrugar a estudiar. Sí, mami, no te preocupes que yo no me demoro. Y yo, bueno, mami, que Dios te bendiga. Fue lo último que le dije a ella. Ella sale en un beat. Ella me había dicho solamente voy a ir a bailar. De hecho, 30 minutos antes de esta imagen del parqueadero, Nidia le había escrito a su hija de 21 años este mensaje por WhatsApp. Observen su teléfono. Son los mensajes reales. Los últimos que cruzó con Ana María. Yo le escribo hacia las 8 y 56 de la noche. Le escribo, Ana, ¿en dónde estás? Yo solo quiero recordarte que tienes que ser responsable. Y ella me responde, tranquila, que yo voy a ir. No te preocupes. Me responde a las 9 y 2 de la noche. Fue lo último que chateamos las dos. Finalmente esperé que Julián cerrara cuentas porque él era cajero de ahí. Y pues vinimos a ver dónde estaba Ana María. Y ya ingresamos ahí, estuvimos compartiendo un rato. Entraron aquí a este sitio. A este sitio. A Plaza... Plaza MX. MX Cantina. Ajá. Eso ocurre a las 11 y 42 de la noche. Son Julián Ortegón, que aparece por primera vez en el video, y su amigo Paul Naranjo. Ahí estuvimos y ella estaba ahí con sus amigos. Los amigos ya estaban bastante pues tomados. ¿Qué amigos estaban de ella ahí? Estaba Mateo y habían otras dos personas. Una mujer y otro amigo de ella, pero no recuerdo los nombres de ellos. O sea, usted no es amigo de Mateo. No, no soy amigo de Mateo. Solamente conocí a Ana María. Hasta esa noche conocí a Mateo. Nosotros ingresamos, vemos que Ana María está con el grupo de amigos. Nosotros nos hicimos en otra mesa, estuvimos ahí. Ana María me vio, estuvo ahí con nosotros. Y de un momento a otro se acerca Mateo. Entonces ahí Ana María me presenta a Mateo. Entonces bien, nos saludamos. Entonces Mateo estaba con una botella ahí de trago y nos quería obligar a tomar. No, porque primero yo estaba manejando. Le dije, no, no, no estoy tomando. Julián sí le recibió un trago. Entonces de un momento a otro se acercó a Ana María, la cogió de la cintura y la besó a las malas. ¿Mateo? Mateo la cogió yo. Entonces la verdad yo me incomodé muchísimo. Yo dije, pero entonces le dije a Julián, vámonos. Eso ocurrió aproximadamente a las 11 y 46 de la noche. A esa hora, Paul ya está en su carro. Después llegan al parqueadero Julián, Ana María y Mateo Reyes. Ana María ingresa a la camioneta y habla con Paul. Mateo espera afuera. Luego, Ana María baja y conversa con Mateo. Paul desciende del vehículo y Mateo y Ana María regresan al barrio. Enseguida, Julián se va detrás. Esta es otra cámara. Aquí se ve mejor el ingreso de Julián Ortegón. Cuatro minutos después, entra Paul. Lo que pasa dentro del lugar también lo tiene séptimo día. En esta cámara, el reloj marca las 12 y 19 de la noche. Es decir, ya es jueves 5 de marzo de 2020. Paul fuma en un pasillo. Dos minutos después, Ana María y una amiga tratan de persuadirlo. No lo consiguen. Así que ellas sí ingresan. Mientras tanto... A mí me coge como el sueño, como una hora y despierto y me levanto, no había llegado y yo empiezo a marcarle. Yo estaba extrañamente preocupada y triste. A la 1 y 10 de la mañana, Ana María, Julián de camisa con rayas y Paul de camiseta salen del bar en estas condiciones. Cuatro minutos después, se retira Mateo. Esta otra cámara también lo graba. Y a los pocos segundos, Ana María retorna al bar. Ocho minutos después, Ana María Castro Romero vuelve a salir. Y tal parece, discute con una amiga. Según Paul, se llama Paula Ramírez. En otra cámara, afuera del bar, se aprecia que continúan discutiendo. ¿Por qué pelean? Paula le dijo a Ana María que no se fuera a ir con nosotros, que no se fuera a ir con Mateo. Y mientras las dos mujeres discuten, Mateo se va directamente a la camioneta de Paul. Se monta en la parte trasera. A los investigadores les parece rara esa actitud, sobre todo porque Paul ha dicho que no son amigos. También les llama la atención este gesto entre Mateo y Julián minutos antes de abordar la camioneta. Pero regresemos a la camioneta. Cuando va a dejar el parqueadero, Paula se acerca a la ventana de Mateo. Según Paul, le dijo esto. Ella le dijo, fue puto. Se me responde por ella donde le pase algo. Le dijo a Mateo. Paula a Mateo. Paula a Mateo como si estuviera presintiendo algo. No obstante, Ana María se atraviesa. Ambas amigas se empujan. Después, Paula se dirige al piloto y copiloto. Mientras tanto, Ana María aborda la camioneta en la parte de atrás, junto a Mateo. Finalmente, es Julián quien dialoga con Paula y trata de tranquilizarla. Ella lo empuja y se vuelve a dirigir a Ana María. Paula insiste. Pero ahora, al parecer, es el brazo de Mateo el que se atraviesa por delante del rostro de Ana. Observen. Después, el vidrio polarizado se sube. A la 1 y 26 de la mañana del jueves 5 de marzo, el carro abandona el estacionamiento. Está claro que Ana María va en la parte trasera derecha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Paul me respondió de esta manera cuando se lo pregunté? ¿Quiénes iban en el carro y cómo iban? Llego donde iba, iba Julián, en la parte izquierda atrás mío. Sí. Iba Ana María. Sí. Y al lado de la parte de atrás derecha del carro, iba Mateo. O sea, Mateo iba detrás... Detrás de Julián. Detrás de Julián. Según Paul, se dirigieron rumbo al apartamento de Julián, en el barrio Pontevedra, noroccidente de Bogotá. Se va manejando, Paul. ¿Y qué iba pasando atrás con Mateo y Ana María? Yo miré en el espejo. Y cuando miré al espejo, Mateo tenía su mano dentro del pecho de Ana María. Sí. Y se estaban besando, se estaban en una escena pesada. Entonces mi reacción al ver eso, es decirle, oiga, es en serio, espere, vamos aquí en un carro y ustedes en eso, o sea, paren, tranquilos. Y yo seguí mirando y seguían igual. Entonces ya ahí sí yo llegué y paré y dije, no, ya no más, porque es que nosotros vamos para un apartamento en plan de amigos y ustedes están en otro plan. Si ustedes están en plan de calentura, váyanse para un hotel mejor. Y se detuvo. Y ya vamos llegando, ¿cierto? Sí. Justamente en este sitio, calle 80 con carrera 69K, el reloj marcaba la 1 y 40 de la mañana. ¿Usted se bajó del carro o no? No. Yo me quedé dentro del carro. Pero esos no son los únicos videos en poder de séptimo día. Ahora me encuentro en la calle 80 con carrera 69, el sitio donde fallece Ana María Castro, la bella joven de 21 años. Pues bien, acá en este lugar encontramos dos cámaras, dos videos de cámaras de seguridad. ¿Qué dicen, qué enseñan esos videos minutos antes y minutos después de la 1 y 41 de la mañana? ¿Cómo actúan Paul, Julián? ¿Qué hace Mateo Reyes? ¿Cuántos testigos se acercan a este lugar? No se vayan. Los videos que verán a continuación les permitirá desarrollar aún más sus teorías sobre la forma como la joven murió. Los verán después de comerciales. A partir de este momento opinen con el hashtag numeral verdad oculta. No se vayan. Los investigadores consultados por séptimo día hacen hincapié en la parte alta de la pantalla. Pónganse las gafas y presten atención. A las 2 y 1 minuto de la mañana aparece una ambulancia a toda prisa. Tal parece que lleva en su interior a Ana María Castro rumbo al hospital de Engativá, noroccidente de Bogotá. En la calle 80 con carrera 69 fue hallada moribunda Ana María Castro Romero. ¿Qué pasó exactamente en ese lugar a la 1 y 41 de la mañana del jueves 5 de marzo de 2020? Esa es la pregunta que intenta resolver la fiscalía luego de casi un año de ocurridos los hechos. Séptimo día encontró dos cámaras de seguridad de ese lugar que podrán ayudar a responder ese interrogante. En los videos se puede establecer cómo esa noche reaccionaron Paul Naranjo, Julián Ortegón, hoy detenido, y Mateo Reyes, uno de los jóvenes que más ha despertado interés entre quienes siguen paso a paso esta historia. Otra cosa que llama profundamente la atención, la cantidad de motos y vehículos que se detuvieron a observar la escena. Sus ocupantes son potenciales testigos que podrían aportar detalles al caso. Así continúa la investigación de Diego Uauque, Verdad Oculta. Jueves 5 de marzo de 2020, Casa de Ana María, 5 y 30 de la mañana. Me entré a esta iglesia que queda diagonal. Yo me pongo a orar, me arrodillo y le pido mucho a Dios que esté bien, que me la traiga a la casa bien. Y después me vengo para acá, mi otra hija me pregunta, mami, ¿llegó Ana María? Le dije no, y ahí me puse a llorar. Y que la había llamado más de 50, 70, 80 veces y que nada. A las 12 y 3 del mediodía me escriben Paula Ramírez. Paula, la recuerdan bien, ¿verdad? ¿Y quién es Paula Ramírez? Ellas fueron conocidas de rumba, salían a rumbear mucho. Y me escriben, hola señora Nidia, me dijo, es que me está diciendo un muchacho que anoche Ana María tuvo un accidente y que estaba en el hospital. En el hospital Simón Bolívar le dieron esta noticia. Mire mamá, ella aquí llega remitida del hospital de Ingatibá. Muy mal. Ella presentó un paro cardiorrespiratorio y ella murió. La amo mucho, que lo extraño mucho y que hubiera dado mi vida por evitarle esa muerte, que se quedaron tantas cosas pendientes, sueños de ella, que eran los míos también. La veo con una bolsa, efectivamente era donde estaban las cositas de mi hermana, llenas de sangre. Yo entré en llanto, solamente le besé la frente. Y esto llamó su atención. Y vi que estaba muy llena de sangre, con su ojito morado, inflamado, como si le hubieran pegado un puño. Paula Ramírez le dio los nombres de los tres acompañantes. Nidia habló con Mateo. Yo le dije, Mateo, ¿qué fue lo que pasó con mi hija? Le dije, mi hija está muerta. Y me dijo, mira, es que yo iba en un carro, en un taxi detrás de la camioneta. Y yo vi cuando la tiraron de la camioneta. No obstante, unos minutos después, según Nidia, Mateo se volvió a comunicar con ella y le entregó una segunda versión. Al rato me pone un audio y me dice, no, mira, es que yo estaba tomado, pero yo ya me acordé que yo iba atrás con Ana María en la camioneta. Pero nos bajan. ¿Y usted cómo interpretó esa corrección de Mateo? Pues una corrección de esas da desconfianza. ¿Qué pasó con Mateo esa noche? ¿Por qué contestó así? Los videos que a continuación conocerán responderán esas preguntas. Son exclusivos. Las autoridades analizan los videos de la calle 80 con carrera 69 de Bogotá. Son dos cámaras, esta y esta. Sin embargo, no muestran cuando la camioneta Kia se detiene. Pero sí, una vez reinicia la marcha sobre la calle 80 a la 1 y 41 de la mañana. ¿Qué ocurrió minutos y segundos antes? Eso hay que analizarlo con lupa, literalmente. Los investigadores consultados por séptimo día hacen hincapié en la parte alta de la pantalla. Pónganse las gafas y presten atención. A la 1 y 40 de la mañana, la cámara 2 enseña la calle 80. Transitan algunos vehículos, hay un poste y detrás de ese poste una enorme caneca callejera. Aproximadamente a 10 metros de esa caneca va a estacionarse en pocos segundos la camioneta conducida por Paul Naranjo. Eso ocurre a la 1 y 40 de la mañana con 18 segundos. ¿Cómo se sabe? Por las luces estacionarias. Obsérvelas. La camioneta permanece detenida varios segundos. Vamos a observarla en tiempo real. Segundo a segundo. ¿Qué está pasando en ese instante? A la 1 y 40 con 32 segundos pasa un taxi. Ocho segundos después, otro vehículo. ¿Observaron algo los conductores de esos carros? Finalmente, a la 1 y 41 de la mañana con 5 segundos, la camioneta reinicia la marcha. Es decir, estuvo detenida durante 47 segundos. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? De acuerdo con Paul Naranjo, pasó esto. ¿Usted se bajó del carro o no? No. ¿Usted se quedó siempre del carro? Yo me quedé dentro del carro. ¿Se estaciona acá y qué ocurre? Bueno, en el momento en que yo estaciono, Julián se baja de él. Pues se baja. Lo que hace es abrir la puerta. Pero ahora dice que Ana María va en la silla derecha. Ana María está aquí sentada en este lado. Lo que hace es bajarla, la deja acá. Y enseguida Mateo se corre. Lo que hace también es bajarlo, lo deja acá, cierra la puerta. Él se va a ir a subir al carro y Mateo se acerca al carro. Lo que hace él es empujarlo y él se sube al carro. ¿Julián? Julián. Sí. Y cierra la puerta y ahí arrancamos. Cuando usted arranca en su vehículo, en su camioneta, ¿qué es lo último que alcanza a ver? Yo miro por el espejo y los veo a ellos de pie. ¿Acá todavía? Si usted va allá, toma la avenida 80, la calle 80. No, de ahí sigo la 80, me meto por detrás de Tita y llego al apartamento de Julián. La última imagen de ellos. La única, o sea, lo que yo tengo en mi cabeza y la escena que quedaron ellos dos aquí así. ¿Cogidos de la mano? Así. ¿Dónde estaba Ana María? Así. Ana María a este lado y Mateo a este lado. O sea, yo soy Mateo. Ajá. Yo soy Mateo, usted es Ana María. Y estaban ahí cogidos de la mano. Así quedaron. ¿Cogidos de la mano? ¿Peleando o...? No, así quedaron. Y ya después fue cuando me perdí el campo de vicio. ¿Qué pasa el siguiente día, Paul? Al siguiente día, en eso de las 12 del día, yo recibo un mensaje de una de las amigas de ella, escribiéndome que yo que sabía de Ana María. Yo le dije, no, ella se quedó con Mateo, con su amigo, supongo que era el novio. Le escribía así tal cual. Me dijo, apareció muerta. Yo, ¿cómo así que apareció muerta? Si ella quedó con él en pie sobre la 80. Me dijo, no, que apareció en Engativá, muerta. Y yo, pues, de una quedé en choco. Esta narración es la misma que Paul entregó en la fiscalía en marzo del año pasado. Volvamos a las cámaras de seguridad. Lo que sucede más tarde también es interesante. A la 1 y 41 de la mañana, con 30 segundos, empiezan a aparecer en la parte de arriba de la pantalla unas piernas. ¿Las ven? Están cruzando lentamente la calle 80. Se detienen en la mitad de la vía. Si es como Paul lo indicó, el que está atravesando la vía es, sí, Mateo Reyes. Sus movimientos son osados y lentos. ¿Estará licorado? De acuerdo con la policía de tránsito, que atendió la emergencia, sí. El coronel Blanco es el comandante de ese grupo. ¿Qué fue lo que dijo Mateo Reyes en ese momento? Inicialmente desconocía cualquier situación, ya que al parecer se encontraba en estado de embriaguez. No reconocía a la persona, no sabía qué había pasado. ¿No reconocía a Ana María, a la muchacha que falleció? No, supuestamente no la conocía. Coronel, si él no conocía a Ana María, entonces, ¿por qué estaba en ese lugar? ¿Cómo justificó su presencia en el lugar de los hechos? No, no lo justificó. Como le digo, pues el estado de él era de, al parecer, en estado de embriaguez y no daba ninguna justificación del porqué. A la 1 y 42 de la mañana, con 18 segundos, Mateo permanece ahí. Una moto por poco lo atropella. Al parecer, está pidiendo ayuda. De hecho, séptimo día conoció que Mateo Reyes llamó al 123. Todo indica que el cuerpo de Ana María Castro permanece tendido sobre la calle 80 en la parte izquierda de la pantalla. Los investigadores del caso así lo consideran porque los carros, a la derecha, disminuyen su velocidad tan pronto pasan por el lugar. Observen. Es indudable que algo está ocurriendo en la escena. Una moto hace lo mismo. Incluso se regresa. A la 1 y 43, con 28 segundos, un carro para al lado de donde se supone está el cuerpo de la joven de 21 años. Un minuto después, este carro se detiene. Es un taxi. Su conductor camina hasta allá. A la 1 y 46, el pasajero también se baja del vehículo y, al parecer, hace una llamada. Séptimo día, contó al menos 15 carros detenidos y 20 que disminuyeron la marcha. También dos motos que pararon y tres que redujeron la velocidad. Hasta un ciclista pasó por allí. ¿Qué vieron estos potenciales testigos? A las 2 y 1 minuto de la mañana, aparece una ambulancia a toda prisa. Tal parece que lleva en su interior a Ana María Castro, rumbo al hospital de Engativá, noroccidente de Bogotá. Los videos de la calle 80, los de la discoteca, la necropsia. Los testigos que aseguraron que Ana María fue lanzada desde una camioneta. Y también los testimonios de dos exparejas de Julián Ortegón, llevaron a la fiscalía a capturar al menor de los tres acompañantes esa noche de Ana María Castro. Nosotros también dialogamos con algunos de ellos. El viernes 22 de enero fue detenido en Chapinero, Julián Ortegón Mosquera. Esa acción fue anunciada por Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, al día siguiente. Y le formulará imputación por el delito de feminicidio agravado. Ese mismo día, el sábado 23 de enero, fue presentado en audiencia de legalización de captura, el joven de 20 años. Le ha imputado cargos como presunto coautor del delito de feminicidio agravado. Como recordarán, a Julián Ortegón lo habíamos ubicado a finales del año pasado, trabajando en un bar de la calle 116 en el norte de Bogotá. El pasado martes 26 de enero se realizó la segunda audiencia. En esta dirigencia judicial, el fiscal soltó buena artillería y dando muestras de gran seguridad, contó datos relevantes. ¿Cómo votan? Dicen palabras textuales del testigo. ¿Cómo votan de ese vehículo a una persona de sexo feminino? Habló de dos testigos en el lugar y noche de los hechos. Una persona que se identifica como Daniel Vega, de 25 años de edad, del conductor Divich, señalando que el día 5 de marzo del 2020 se dirigía por la 80, sentido oriente y occidente, y observan cuando votan de un carro a una chica. También presentó al segundo testigo. El señor Sergio Esteban García, de fecha 27 de julio del año 2020, indica que aproximadamente dos cuadras abajo de la calle 80 con 68, hacia la boya acá, observa un carro negro en la mitad de las tres carriles, con las estacionales prendidas, y notan el cuerpo de una joven al costado del andén, sobre el pavimento, que presentaba un chaleco con plumas blancas, y que de igual manera presentaba mucha sangre. Señalaba que también había un joven con las manos en el capó, y que este sujeto, una persona con camiseta negra, bien azul, y unos tenis deportivos, piel morena, barba y musculosa, y que al preguntarle, se decía que lo habían votado en la camioneta, pero pues él observaba que esa persona no tenía rasgullo. Existen fotos inéditas de la necropsia del cadáver de Ana María, que arrojan nuevas pistas. Ustedes las conocerán después del corte. Ya regresamos. ¿Qué información nos entrega esta fotografía de las piernas de Ana María? En ella se observan abrasiones desde los muslos hasta los pies. Disculpe, o sea, esto acá que parece como una estría, pues, ¿estas son las abrasiones? Esas son abrasiones. Mi relación con Julián, pues, al principio fue muy bonita. Tuvimos un inconveniente, como cualquier otra pareja, pues él me agredió, yo también lo agredí. Llegó la policía, pues, por la agresión de los dos. Llegamos a la URI. Esta semana la fiscalía aseguró que Ana María fue lanzada desde la camioneta y manifestó que es probable que también haya sido golpeada dentro de ella. Están tratando el caso como un posible feminicidio. ¿Cómo establecer si lo fue? Quizás con unas fotografías inéditas del cadáver que también obtuvo séptimo día. Las imágenes que verán pueden ser luces para las autoridades inmersas en la investigación. También dialogamos con algunos testigos de esa noche entre el vigilante del edificio donde Paul Naranjo y Julián Ortegón guardaron la camioneta. Después de conocer esa entrevista, entenderán por qué su testimonio es tan importante para la fiscalía. Así finaliza la investigación de Diego Huauque. En la audiencia, el fiscal también presentó el testimonio de dos mujeres. Dijo que son exparejas de Julián Ortegón. La señora María Camila Fajardo indica ser novia de Julián Ortegón desde el año 2018. Esa persona empezó a hacer ala mucha, le probía amistades, le revisaba el celular, que esta persona es un consumidor habitual de drogas y que cuando se droga se vuelve otro. Una vez me cogió con un cuchillo. Me dijo que me iba a cortar los dedos. ¿Sí? Si no le ponía la huella al celular para verlo en el lado. También leyó la declaración de María Camila Bonilla. Oficiales al llegar al lugar rompen la ventaña pequeña de la puerta para poder ingresar ya que la mujer estaba gritando y pidiendo auxilio. Y nadie abría la puerta del domicilio y se logra entrevistar a la mujer y ella manifiesta que su expareja la golpea en la cara. María Camila Bonilla Arbeláez. A María Camila Bonilla la entrevistamos en el norte de Bogotá. Mi relación con Julián, pues al principio fue muy bonita. Él era muy especial conmigo, era detallista. Siempre fue una persona muy educada, bien conmigo. Tuvimos un inconveniente, como cualquier otra pareja. Pues él me agredió, yo también lo agredí. Y llegó la policía, pues por la agresión de los dos. Llegamos a la URI. También aseguró que no lo considera un hombre violento. No lo considero una persona violenta porque, como te digo, cualquier persona puede actuar agresivamente dependiendo de la discusión o la pelea que hayan tenido. El hecho de que haya pasado conmigo una vez no significa que sea una persona violenta o que haya matado a una persona, no. Más adelante, el fiscal aseveró que el vigilante del edificio del barrio Pontevedra, donde fue estacionada la camioneta, dijo esto. Empezó, sostuvo como vigilante en el edificio Avelúes. Esa persona indica que cuando se encontraban parqueando el vehículo, se encontraban aparte en celos Julián y una persona de sexo masculino parqueándolo, el que conducía la camioneta le había dicho a Julián que ahí estaba el celular y a aquella le había preguntado. ¿Lo bajamos? A lo que Julián le contestó, no, deje ahí. A ese vigilante de nombre José Ramón Sandoval también lo entrevistamos. Fue por teléfono. El celular, este iPhone XS, clave para la investigación, está desaparecido desde esa madrugada. Me parece que los elementos materiales probatorios que hay son suficientes para decir que Julián no representa un peligro para la comunidad. Rafael Gómez es el abogado de Julián Ortegón. Dijo que su defendido no pudo haber lanzado a Ana María. Desde esta camioneta marca Kia Sportage de placa FPS598, la misma en la que entrevistamos a Paul Naranjo en octubre del año pasado. Paul va conduciendo, como mi cliente va de copiloto, entonces cómo lanzan a esta persona porque es literalmente físicamente imposible hacerlo. Su hipótesis de aquella madrugada es así. Que tal vez la persona estaba bajándose o estaba pegada a la ventanilla derecha del carro y el carro abruptamente arrancó. El médico forense Rubén Angulo no está de acuerdo con esa apreciación. ¿Lo recuerdan? Hace ocho días manifestó, tras enseñarle la necropsia, que Ana María habría sido lanzada desde una camioneta. Pues yo creo que la persona iba sentada en esta forma. Aquí iba Ana María, ¿dónde va usted? Donde voy yo. Entonces, se abre la puerta y la lanzan y todo el trauma es sobre el lado derecho. Yo creo que ese carro iba a una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora. Mencionó las tres heridas que le provocaron la muerte. Desde la cabeza hasta los pies. Porque hubo un politraumatismo, comenzando con un trauma cráneo encefálico de gran dimensión. ¿En qué partes de la cabeza o del cráneo tenía las lesiones, doctor? Bueno, tenía lesiones en la región frontal, en la región parietal, en la región temporal y en la región orbitaria. Eran cuatro lesiones pronunciadas. Sin embargo, esa no fue la lesión más grave. Esta y la otra lesión que le voy a describir fueron las que produjeron la muerte. Pulmón derecho porque cae sobre el lado derecho. Lo destroza prácticamente. Y lesiona el hígado. Queda casi destrozado. A principios de esta semana le mostramos unas fotografías, también exclusivas, del cadáver de Ana María Castro que aportan información relevante. Angulo nos tradujo al lenguaje corriente lo que se observa en estas imágenes. Séptimo día tuvo acceso a gran parte del material fotográfico de la necropsia. Sin embargo, enseñaremos solo las fotos que cumplan estas dos condiciones. Que visualmente no lastimen la sensibilidad del televidente y, sobre todo, que entreguen información para tratar de entender qué ocurrió con esta hermosa mujer el jueves 5 de marzo de 2020. Se espantó, se espantó. Hace ocho días, precisamente, nosotros nos concentramos en las heridas mortales. Pero, pues, esta necropsia está llena de mucha más información. Y dentro de las cosas que yo veo, sobresale mucho la palabra abrasión. ¿Qué es una abrasión, doctor? Una abrasión es una lesión de la primera capa de la piel que se produce generalmente por arrastre. ¿Ese tema de la abrasión es característico del arrastre? Es característico del arrastre. Eso quiere decir que le da fuerza a su tesis de que Ana María fue lanzada del vehículo. Exactamente. La abrasión me está diciendo y confirmando de que hubo una energía cinética al lanzar la niña. El cuerpo quiso seguir la velocidad de donde la lanzaron, del vehículo. Entonces, eso produce un arrastre. Explicado con suficiencia el tema de la abrasión, procedo a enseñarle la fotografía que más las presenta. ¿Qué información nos entrega esta fotografía de las piernas de Ana María? En ella se observan abrasiones desde los muslos hasta los pies. Disculpe, o sea, esto acá que parece como una estría, pues, ¿estas son las abrasiones? Esas son abrasiones. Abraciones como arrastres. Mírelos aquí, mírelos en la rodilla y en los pies. Pasamos a otra foto. Esta es la oreja de Ana María y aquí es, a mí me parece que es un morado. ¿Qué es eso, doctor? Eso es, equivale a un hematoma, que se produce por trauma, por acumulación de sangre. El martes la fiscalía, doctor, dijo que es probable que Ana María también haya sido golpeada dentro del vehículo. Ese hecho de violencia que se genera presuntamente al interior del vehículo sería precisamente la misma declaración de Daniel Alejandro Végano, quien indica, observa cuando previo a que rojan esa mujer, ese vehículo empieza a zigzaguear. ¿Este hematoma puede mostrar eso, que fue golpeada dentro del vehículo? Es posible porque está en una posición que al caer la persona no llegaría a estar directamente con el elemento contundente piso. ¿Golpeada con qué? Puede ser con puño o otro elemento contundente. Esta es otra imagen de la oreja. Esta lesión solamente se pudo haber producido de dos maneras, para resumir. O a través de un impacto como un puño, que sería dentro del vehículo, o cuando ella cae del vehículo y recibe el golpe con el cemento. Recibe, 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 recibe. Con el pavimento, ¿cierto? Exactamente. Cuarta fotografía. Es de la mano derecha de Ana María. Esta fotografía nos está informando una abrasión. Y esa abrasión, disculpenme, doctor, ¿dónde está? Aquí está, en la muñeca derecha. ¿Y esa abrasión nos da alguna pista de lo que pudo haber ocurrido esa noche? Es posible que ella, al caer, ha podido poner las manos en esa posición para que se produjeran. O sea, disculpen, así, como más o menos alcanza por los humanos. Al caer, al apoyarse en las manos para no dejarse estropear mucho, pues las pone. O también pueden ser producidas por una presión con un elemento tipo contundente dentro del vehículo. O sea, antes de la caída. Antes de haberla lanzado. También puede haberla lanzado. O sea, si le entiendo bien, ¿es como cuando lo cogen a uno así fuerte? Exactamente. ¿Puede ser eso? También puede ser. Le pregunto por esta marca de sangre. ¿Puede ser que esta sea una señal de ella tratando de rasguñar a alguien y que haya quedado con la sangre de otra persona? Es posible. Es posible que sea un elemento de defensa. A la señora Nidia, la mamá de Ana María, le cuesta trabajo entender que si su hija fue lanzada desde esta camioneta, su ropa no haya sufrido daños. ¿Qué ropa lucía ella esa noche? Unos tenis rosados, un pantalón azul, una blusa negra y un chaleco de peluche beige. ¿Y estaban en buen estado? En buen estado, excepto por la sangre. Pero no tenían roto, no estaba raspado nada. No necesariamente, porque la ropa estaría en arrastre también. Y la ropa cuando se está arrastrando en una superficie lisa como el cemento, pues no tiene cómo romperse ni tirarse. ¿La ropa no se rompe si lo tiran a uno desde el vehículo? Si no tiene un elemento que la reciba, que la pueda rasgar... ¿Una piedra? Una piedra o alguna... Una lata. Exactamente, el piso haya estado de otra forma, no se rompe. Y si se rompiese, tendría la característica misma del arrastre. Y si se juzga por las cámaras de ese día, ubicadas en la calle 80, a la altura de la carrera 69, esa vía estaba lisa. Por lo menos, eso parece mostrar el video. El miércoles anterior, una jueza de la República ordenó enviar a prisión, de manera preventiva, porque aún no ha sido condenado, a Julián Ortegón. Hoy, permanece detenido en la URI de Paloquemao. Paul Naranjo, a través de su abogado, aseguró que se entregaría. Sin embargo, eso no ha ocurrido. La Fiscalía continúa buscando. Mateo Reyes no tiene orden de captura. La familia de Ana María Castro insiste que se trata de un feminicidio. Y sigue esperando que con toda esta información, las autoridades avancen en las investigaciones y esclarezcan la responsabilidad de quienes estuvieron con ella esa noche. Séptimo Día seguirá pendiente de este caso y los mantendremos informados de este proceso. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo, en Séptimo Día. En Colombia, todos los días, decenas de ciudadanos son víctimas de hurto en sus casas o apartamentos, dentro de conjuntos residenciales. Estamos dentro de una propiedad horizontal donde hay una vigilancia. Todo lo que salga o de entre, debe alguien verificar quién lo saca. Se llevaron dos computadores, un televisor, por ahí tres millones de pesos en joyas más o menos. Pero... Entran aquí por la ventana. ¿Quién responde cuando esos robos se presentan por fallas en los protocolos de seguridad de los vigilantes? Cuando fallan en la prestación del servicio, hay una negligencia evidente por parte de la empresa de vigilancia, tienen que responder por lo que allí haya sucedido. Muchas de las víctimas de hurto denuncian que las empresas de vigilancia privada no están asumiendo su responsabilidad en estos casos y que en ocasiones los contratos contienen cláusulas amañadas. ¿Crees que es una cláusula abusiva? Sí, totalmente, porque ellos están cobrando por una vigilancia. O sea, no se sabe qué cubren si esto es un conjunto residencial. El vigilante de conjunto se encontraba dentro del apartamento requisando los cajones. ¿Y cómo reaccionan los gerentes o representantes de las empresas de seguridad señaladas de aparente negligencia? Señor Ricardo, a pesar de este dinero, usted reconoce o la empresa va a asumir algún tipo de responsabilidad en este caso. Ese día hubo una falla de parte del guarda de seguridad. ¿Y qué está haciendo la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para evitar que cientos de colombianos sigan maniatados ante estas denuncias? ¿Qué está haciendo la superintendencia de vigilancia para intentar evitar o frenar que muchas empresas de vigilancia no asuman su responsabilidad cuando ocurren hurtos dentro de propiedad horizontal? El próximo domingo, en Séptimo Día, ustedes conocerán esta investigación que seguramente le interesa a millones y millones de colombianos que viven en propiedad horizontal o en conjuntos residenciales que son custodiados por empresas de vigilancia y seguridad. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches. Buenas noches.